La Fiscalía dio a conocer que un juez giró una orden de aprehensión contra Mauricio Toledo, desaforado recientemente como diputado federal y acusado de enriquecimiento ilícito. Además, se solicitó la publicación de la ficha roja a través de la Interpol México, que fue autorizada y publicada por la Secretaría General de la Interpol. Cito, esta Fiscalía buscará su detención conforme a tratados internacionales, ya que no puede ser asegurado con el apoyo de la notificación roja, dado al alcance que esa herramienta de búsqueda internacional tiene la República de Chile, país en el que se encuentra el fugitivo. Lo anterior se basa en el acuerdo al artículo 3 de la Ley de Extradición Internacional, en el que se señala que las extradiciones que el Gobierno de México solicite de estados extranjeros se regirán por los tratados internacionales vigentes y las peticiones de extradición que se formulen. Estoy leyendo información directamente de la Fiscalía de la Ciudad de México y también lo que reportan los colegas de Político MX. La Fiscalía Capitalina afirmó que lleva a cabo un juicio apegado a derecho como para cualquier ciudadano y no es un perseguido político. Nada más una corrección, compañeros. Ustedes están mostrando la Fiscalía General de la República. Estamos hablando de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Cuidado, no nos vayamos con la finta. Horas antes, Mauricio Toledo dio a conocer que se presentó de manera voluntaria ante los tribunales de Chile, donde alegó ser víctima de una persecución política y con ello evitar su extradición a México, donde se le busca por el delito de enriquecimiento ilícito. Ahora resulta que todos, que todos los que huyen, los que son prófugos, se dicen víctimas de persecución política. Pues no que la ley no se consulta, se aplica y no sé qué chingados. Bueno, pues sobre el caso de Mauricio Toledo, precisamente se pronunció César Cravioto. El senador de la República por la Ciudad de México, César Cravioto, dice que Mauricio Toledo se presentó ante la justicia chilena y se declaró perseguido político. Él no es perseguido político, es un prófugo de la justicia. Así lo dice. Así lo dice César Cravioto, senador de la República por Morena de la Ciudad de México. Hoy, Mauricio Toledo, prófugo de la justicia mexicana, quien hace unos días fue desaforado en la Cámara de Diputados y previo a ello se había fugado en Chile, se presenta ante la justicia chilena junto con sus abogados a decir que es un perseguido político. Un perseguido político es alguien que por sus ideas, por sus pensamientos, por su acción política es justamente perseguido por la autoridad, por el gobierno de quien es opositor. Este no es el caso de Mauricio Toledo. Mauricio Toledo tiene un expediente en su contra por enriquecimiento ilícito, por tener bienes que son superiores a los ingresos que como servidor público ha tenido en los últimos años. Y eso no lo hace un perseguido político, más bien lo hace un prófugo de la justicia. Basta ya que quienes hoy están o deben rendir cuentas ante la justicia por sus acciones de corrupción se digan perseguidos políticos. Bueno, hablando de perseguidos políticos, hablando de estos que dicen me voy de México por culpa del autoritario de López Obrador, me refiero a Ricky Riquín Profugui.